Ya no quiero más fan, venga, déjame para allá Sí, seguimos con Divi Zero, vamos a hacer la última ya, el contrario en Validad de Colón, en Barcelona Con el Ford Focus, seguimos con el Ford Focus Bien, pues venga, vamos a darle ya a caña Muy bien Lo voy a intentar Esa cosa ahí, lanzado, que va Toque, 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 toque No sé ni qué modo es Ah, mejor tiempo será Voy a frenar, porque vamos, la curvita se las trae Mira Lucien Garfión, Lucien Garfión Se va a quitar de en medio, ¿no? Qué curvita más mala ese Uy Vaya curvita Y ahora una otra L a la derecha Tienes que apretar y mucho, venga, que ese coche puede tirar más Espérate que tengo que ir a primero con el circuito Uy, uy, uy Tengo que hacer el tampuillo cerador A ver, bueno Bueno, le bajan un poco el tiempo a un muso, pero le bajan un poco el tiempo Ahí hay que frenar, si no me pego una toña buena A ver si me doy bajando ya mi propio tiempo Venga Venga, vamos A ver si ahora le bajan un poco el tiempo Al menos o menos voy haciendo lo mismo que antes Vale, aquí Esta hay que coger la mejor Ahora yo creo que la coge mejor A ver, vamos Uy, que va Voy a intentarlo, voy a intentarlo Voy a intentar pillar un poco más A ver si me pego una castaña buena Uf, esta la voy a ir muy larga Pero lo tengo el otro pegado, eh Un segundinho me la tengo Esta de en medio ya Venga Venga Ahí vamos A ver si ahora le bajan un poco el tiempo Aquí no frena nadie Ahí no hay que frena ni nada Una sola, venga Uh, esta vez son buen tiempo Me he bajado 3 segundos mi tiempo 55-4 Ya, ya he cogido Voy a ganar ferrilla bien Ya, venga, vamos